No está mal Pero la idea es que sea lo más corto posible Entonces, pie de lado Chicos, el tema de ponerse de lado Ayuda un montón, como les decía, para que no escondan Pero no significa que no puedan jugar con el pie que asiste Acá, en el bíceps En el muslo, por atrás O dejar que netamente lo escondan Para también entrar desde aquí Yo en lo personal, casi doy por esto Que me van a esconder este pie Y yo mismo lo creo que debajo Es mi forma de luchar ¿Ya? El tema es que si se pica, no sé si Vieron la lucha que tuvo Cainan Duarte con Leandro Lowe Hace como 2, 3 años atrás Cainan Duarte le ganó a Leandro Lowe Bueno, el tema es siguiente Leandro Lowe ha sido siempre uno de los mejores Pasadores cortando con las rodillas del mundo ¿Cierto? Entonces, ¿qué dijo Cainan? Si yo me paro con él así de frente Me va a pasar cagando ¿Qué tengo que hacer? Ponerme completamente de lado Porque el recorrido para que la pierna derecha y la media La cruce para allá es mucho más largo Tengo más tiempo como de prevenirlo ¿Sí? Voy a poder percibir antes Para volver a entender ¿Sí? Entonces son simplemente posiciones de acuerdo Con quién van a anotar básicamente ¿Ya? Vamos a ponerle el papá Mucho largo a lado Pique la rodilla El pie que asiste Deja por pique la rodilla Voy a dejar que la persona vuelva Pero en el camino que la persona vuelva Voy a tomar el pantalón ¿Sí? Tienes que entender algo Cuando hago X a una pierna Si tengo los dos pantalones O en X también Es 95% raspado Los dos pantalones son los mejores grips que pueden tener ¿Sí? Con un pantalón pueden raspar igual Pero si tienes los dos pantalones 95% seguro que van a raspar Si no, la cosa es que le devuelve la plata ¿Sí? Bien Dicho eso entonces Ya, tomando Puede ser el cortado Fíjense como el pie Que le pegue la rodilla Me permite tener A un rango prudente El pantalón Para hacer que cuando yo vuelva Ya estoy con los dos pantalones Aquí chicos tienen que entender Que obvio Que ella pone presión Su rodilla no Su rodilla no Su rodilla no es Su rodilla no es Tómago Van a sentir chicos Que no están respirando Eso va a pasar Pero ya tienen sus grips ¿Bien? Fíjense muy bien No estoy así Por una razón muy particular El pie encima Es muy bueno Para empujar hacia atrás Pero muy malo Para elevar El pie por debajo Es muy muy bueno Para hacer esto Para elevarlo Porque básicamente La segunda mitad del pie Es donde están como los dedos Que literalmente empujas arriba Es como un preso Hace esto Cuando yo utilizo Mi pie por encima Me cuesta mucho Pues levantar Porque estoy levantando En gran parte Con mi pie De hecho que está abajo No es la misma fuerza Entonces son simplemente Empuques diferentes Si mi pie está por encima Es muy muy bueno Para empujar hacia atrás Es como lo que vamos a hacer ¿Sí? Pero si tengo El pie por debajo No necesito cambiarlo Porque me va a ayudar Un montón A por elevar Que es lo que vamos a hacer ¿Sí? Hasta aquí estábamos Relativamente claros ¿Cierto? Fíjense Es que tiene que ayudar Cuando levanta el chico ¿No lo voy a hacer? ¿Te lo quedamos? ¿Es pa' entregarlo? ¿Dónde hay Nueva wanton? Dos levanta el hombro Desde aquí no vamos a quedar Voy a dejar que también vuelva Ponga su rollo sobre mí Voy a hacer un segundo Ese equilibrio Solo para que ponga su mano En el piso Sabrar cuánto lo fácil que es Voy a dejar que vuelva Y ya voy a raspar podrían hacerlo de una pero es bueno practicarlo así porque pueden recetar la posición todas las veces cada vez que se están poniendo la roya en la boca del estómago, lo veían para atrás así que se apoyen lo pueden practicar cinco veces así, yo puedo raspar yo puedo raspar de una, el tema es que tienen ese recurso de liberar presión de hacer que la presión se desvíe de mí ¿sí? tengan cuidado cuando raspen para que no vayan a caer de esa máquina y cuando la persona vuelva voy a percibir esto de que la persona pone peso sobre mí de que estoy incómodo, entonces para entender que tengo mis pies en posición puedo hacer esto saco de encima, digo que vuelva y antes de que se posicione nuevamente solamente el pulpo hacia adelante los pantalones tienen el senil, las piernas se tendrán más adelante ¿sí? siempre, siempre, siempre voy a querer que el pie está al frente el pie está más adelante y se recoja primero para que la rueda que está flexada se mantenga así y puedo hacer como su muestra para ojalá no caer, que lo voy a hacer no te ayuda más es un respaldo igual pero es la idea que que íbamos pensando en el pasado ¿sí? ¿sí? ¿dudas? 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 Gracias.